Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la temporada número 3 de la primera semana, chicos Básicamente, en este desafío tenemos que acceder a la cámara secreta que se encuentra en Rincón Rincoroso No tengo ni idea de dónde se encuentra esta cámara Lo vamos a descubrir en este vídeo y así yo puedo completar el desafío y poder ayudaros a vosotros a completar básicamente este desafío Así que no me lo digo más y vamos a ello Gente, la cámara, o sea, básicamente Rincón Rincoroso sería esta ubicación de aquí Que sería de la antigua fábrica de cajas, que aquí sabéis que estaba Miásculos, básicamente es su ubicación Así que tenemos a tener aquí un jefe, 100%, mira, como podéis ver hay jefes por ahí Hay enemigos, vamos a pillar aquí la escopetilla Y vamos a matar a Miásculos o el jefe que está aquí para conseguir la tarjetita de la cámara Y vamos a descubrir dónde se encuentra la cámara en esta nueva vibración Que aquí antes no había ese cuate, solamente estaba de Miásculos, si no recuerdo Ojo, un franco Ojo, fusil de caza Hala, que son los de jalata Este es Miásculos, mira Ah, no, no es Miásculos, es que es el pequeñazo Vale Tenemos una clave, ostras, que dan un lanzaraná de tocha What? Pidazo de escopeta, ¿no? Y esta escopeta nueva Vale, tenemos la tarjetita que estaba aquí dentro justamente Hemos que ir con el techo, como podéis ver Y dónde está la cámara de esto Es la cuestión, ¿dónde se encuentra esta cámara? Hay una cámara ahí Mira, ahí está la cámara, chicos Ahí está la cámara ¿Cómo abrimos esto? Vale Estamos abriendo la cámara, que se encuentra justamente aquí Oye, ahí está escopeta Es escopeta está guay, ¿eh? Bueno, chicos, pues básicamente hemos abierto ya la cámara Que se encuentra en Rincón Rencoroso Acceded a la cámara de Rincón Rencoroso Y habremos completado lo que viene siendo este desafío Ya habéis visto, chicos No tiene ningún misterio más este desafío Es súper fácil Es abrir simplemente una cámara Simplemente que es una cámara en una nueva ubicación En una nueva zona de caer Con nuevos robots, con nuevos secuaces Y con nuevos de todo, chicos Así que, chicos, si os ha servido el vídeo Recuerda reventar ese botón de like Suscribirlo a lo que no lo estéis Y, muy importante, gente Usad el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Nos vemos, chicos Hasta el siguiente vídeo Que tenéis muchos vídeos por el canal De los desafíos Daros cuenta, gente Si no tenéis alguno completo Y lo tenéis por aquí por el canal Así que nada, gente Nos vemos en el siguiente vídeo